Carlos Curi y su grupo internacional sin fronteras para todo el Perú Voy cantando, por las noches soñando, no te miento, amor es lo que siento Voy cantando, por las noches soñando, no te miento, amor es lo que siento No te miento, amor es lo que siento Y te pienso, y te tengo, no te miento, amor es lo que siento Y te pienso, y te tengo, no te miento, amor es lo que siento No te miento, amor es lo que siento Voy cantando, por las noches soñando No te miento, amor es lo que siento Voy cantando, por las noches soñando No te miento, amor es lo que siento No te miento, amor es lo que siento Y te pienso, y te tengo No te miento, amor es lo que siento Y te pienso, y te tengo No te miento, amor es lo que siento No te miento, amor es lo que siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video